¡Profana la rumba! ¡Al ritmo de la rumba! ¡Conferencia y la tron! ¡Norwegian reggaetón! ¡Profana la rumba! ¡Hey! ¿Qué tal mi querida gente? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Parece que sí. Y bueno, vamos a darle ahora a lo que es Demon Slayer temporada 1 capítulo 8. Acabamos de conocer a Musanki Butsuji. Así es, Musanki Butsuji. Por Dios, este es el rey de los demonios supuestamente. O el creador, el demonio original, no sé cómo llamarlo. Lo hemos conocido y parece que se va a enfrentar con Tanjiro. Si es el rey de los demonios, espero que no le haga mucho daño. Ahora, él causó una distracción, contagiando o convirtiendo a alguien en demonio en su mera cara. Y frente a su familia. O sea, así de descarado el hombre. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo se desenvuelve la situación. Post-creditos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no bien sí no 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 o sacudo o no me que te da ta y a mí me apete que la ta y por ejemplo esto o está ok no 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 La boca, la boca, la boca, la boca Mira, mira con los... Pobre brazos Ah, o sea, literalmente están viendo eso ¿Todo eso? El olor se ha creado De hecho, incluso si no ha llegado entonces Los, o sea, los de la intro ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡En serio! Es un demonio, me imagino ¡Miércoles! ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Tú eres el imbécil, yo no te he hecho nada. ¿Y se disculpó? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es el impacto? ¿El Talk con el nombre es the first time, el de los cropios? y miroca nada que irá renal y miroca sí son miroca se te tiene un trauma que le pueden decir que hoy es como para morir ... ... ... ... ... a a私の中タイリー ni acai続けるとどうなると dejar por esto a carnal no sólo que de mitad el chileza ayer Una cobre... Mira, a ella la mató por gusto. A los otros dos... ...que me he hecho un vestido... ...que me he hecho un vestido. Me he hecho un vestido. Bien, ¿verdad? ¡Voy! 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 ¡Está traumado! O sea, alguien en su momento le hizo frente. Está traumado, Mikaus. En la parte inferior de la playa. ¡Tienes que se le ha hecho un vestido! ¡Voy! ¡Voy! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gente, se puso mejor todavía. Ya hay acción con más demonios. Ahora tenemos a un demonio que se liberó supuestamente de una tal maldición de Kibutsuji. No entendí bien eso, pero me imagino lo explicarán más adelante. Espero que así sea. Este demonio es médico y convirtió al otro demonio llamado Yushiro Tamayo. Convirtió a Yushiro. Perdonen que se vea esto acá horrible un ratito. Gente, a ver, ya. Esto sería todo, ¿sí? Ese es todo el capítulo 8, si no me equivoco. Sí, 8. Bueno, eso sería todo con el capítulo 8. Este, ya conocimos a Tamayo y Yushiro. Una es una demonio médico. Y Yushiro es el primer demonio convertido que no ha sido convertido por Musan. O Musan, Musan, no sé. Este, sino que Tamayo lo convirtió para salvarlo supuestamente de una enfermedad terminal. Es lo que entendí. Este, vamos a ver ataques con más demonios. Y bueno, vamos a ver qué tal. No hay mucho que resaltar acá porque recién se está conociendo. Ah, bueno, Yushiro es un perro, tío. Es un acosador. Es un simp de la señora Tamayo. Este, bueno, algo más que resaltar. Este, I am, Musan tiene un trauma. No le gusta, o se nota que no le gusta, o agarra resentimiento. O recelo por alguien que lo ve como si estuviera muerto. Porque considera él que es un ser casi perfecto. Así que este, hay algo extraño ahí. Mencionó, no mencionó, sino hizo flashback. De una especie de cazador de demonios, parece. Que lo estaba, que lo tuvo acorralado. Así que este, bueno, vamos a ver, ¿no? Como para que tengan a Musan acorralado. Imagínate, pues es un trauma. El hombre tiene ese trauma. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más. Sí, nos estamos viendo para el capítulo 9. Y no se olviden que vamos a estar subiendo. Assassination Classroom. Este, Full Metal. Ambas en español latino. Y este, Shingeki también en japonés. Para los que no sepan. Shingeki es Attack on Titan. Se llama Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. El otro es este, Demon Slayer es Kimetsu no Yaiba. ¿Algo más por mencionar? Creo que nada más. Sí, eso sería todo. Ya sabes, si te gustó y llegaste hasta acá, por favor, comenta cuál es tu anime favorito. O cuál es el anime que más te ha gustado, que no necesariamente sea tu favorito. Este, o cuál es el anime que me recomiendas actual, actual de ahorita. Es decir, del 2010 en adelante, que me recomiendas, o 2015 en adelante. Este, que me recomiendas para empezar aquí en el canal. Sí, este, por favor suscríbete, deja tu like, comparte, ya saben sus tareas. Este, y volviendo a la tarea, si llegaste hasta acá te vas a enterar, volviendo a la tarea que les comenté del capítulo pasado. Es que, Musan se viste así, porque es una vestimenta emblemática de los años mil ochocientos, no perdón, mil novecientos treinta, veinte, por ahí. Que este, que normalmente era el, como les explico, era el atuendo común para los que estaban relacionados con los Yakuza. Si me estoy equivocando, porque acabo de averiguar esto, posiblemente sea un fake o algo, pero si me estoy equivocando, por favor, corríjame en los comentarios también, ¿sí? Era una vestimenta muy común en los Yakuza, y Michael Jackson utiliza esa vestimenta para grabar justamente este, lo que es Smooth Criminal. Así que, por ahí la payasada de que, se parecen bastante. Ahora, lo curioso es las trencitas que tiene acá, que, bueno, eso ya es típico del mismo Musan, que también era típico del mismo Michael, ¿no? Por eso es la confusión. Pero, bueno, muchísimas gracias gente por haber acompañado hasta acá, por haberme acompañado hasta acá. Ya nos estamos yendo en el capítulo nueve, así que, vamos a ver, ¿qué tal? Gracias a los tantes, nos vemos, chao. ¡Gracias!